Hola a todos y todas amigos y amigas lectores bienvenidos a la hora del cuento de la red de bibliotecas públicas de bogotá mi nombre es maria fernanda y soy promotora de lectura en espacios no convencionales en esta ocasión y con la intención de llegar a todo público nos acompaña laura vesga intérprete de lengua de señas colombiana el día de hoy biblioteca llega hasta tu casa con una invitación vamos a ver las estrellas pero que se necesita para verlas hojas lianas engrudo plumas flores de la tierra música e ingenio pues falta un elemento muy importante el amor leeremos entonces el cuento para ver las estrellas escrito e ilustrado por amalia satisábal este cuento hace parte de la estrategia digital de cultura y primera infancia del ministerio de cultura el cual presenta con orgullo y amor las historias más divertidas y sorprendentes de maguaré en la ceiba para ver las estrellas compañeros quiero contarles que anoche tuve un sueño les anuncia ver tilda a sus amigos de la ceiba los hemos convocado para que juntos hagamos este sueño realidad construyamos una gran red como la que tejen las arañas desde la que todos podamos ver las estrellas nosotros traeremos hojas yo traeré lianas cuenten con el engrudo yo traigo plumas divinas yo flores de la ceiba yo las telas yo traigo un viaje de tierra yo pongo la música y nosotros el ingenio ha llegado el gran día cada familia trae lo que prometió hojas lianas engrudo plumas telas flores tierra música e ingenio pero falta algo una cuestión importante en donde podrán sostener su red que pregunta difícil de tanto pensar los animales se han distraído y mientras piensan algo pasa algo extraño como un rayo veloz ya no hay hojas ya no hay lianas ya no hay ingrudo ya no hay una sola pluma ni tela nada de flores y de la tierra solo queda polvo y la música ya no está comencemos a buscar les dice a todos edilberto busquen por allí busquen por allá por arriba por abajo en algún lado deben estar nuestras cosas dice vertilda nada de hojas nada de lianas nada de engrudo nada de flores de la tierra solo queda polvo y la música ya no está solo nos queda el ingenio pero solo con ingenio esta idea no va a funcionar dice vertilda que siente las estrellas más lejanas que nunca pero de repente tía tía mira faltaba el amor y decidimos traerlo nosotras ya está todo listo para poder construir juntos nuestra red dicen las perrillizas con palabras y con señas las hojas las lianas el engrudo las plumas las flores las telas el viaje de tierra y la música y con el ingenio desde allí sí que podemos sostener nuestra red gracias terrillizas por tanto amor dijeron todos al unísono ahora sí que no falta nada manos a la obra esa noche no faltó nada estrellas hojas lianas engrudo plumas flores telas tierra música ingenio y sobre todo amor y colorín colorado esta historia se ha terminado recuerden que pueden encontrar la versión digital de este libro en www.maguaret.gov.co les esperamos en la próxima hora del cuento para que juntos disfrutemos de las maravillosas historias que Biblorat trae para compartir en familia les invitamos para que ingresen a la biblioteca digital de Bogotá y encuentren en los libros mil posibilidades para viajar sin salir de sus casas nos vemos en una próxima hora del cuento que estén muy bien la biblioteca de Bogotá